Estamos muy contentos de que Machaca Fest llegue nuevamente a Nuevo León, que lo tengamos el próximo 13 de junio. Vamos a tener uno de los lugares turísticos más supremáticos del estado de Nuevo León, es el Parque Fundidora. Ha convertido en el escaparate de rock latino muy importante en el norte del país. Hemos madurado bastante nosotros como productores, como organizadores. Las bandas confían bastante en el proyecto y estamos muy agradecidos con ellos. Nació en el 2011 con 6 mil personas en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey. Ahorita estamos esperando alrededor de 50 mil personas en el Parque Fundidora de tener un escenario. Ahorita arrancamos a tener 3 escenarios, de tener 5 bandas. Ahora arrancamos a tener 26 bandas. Entonces hemos trabajado bastante para lograr esto y para que el público esté contento y conforme y apoyar a las bandas como se merecen. Estos del cartel nosotros tenemos aproximadamente 9 meses. Primero se fija una fecha. Tratamos de darle una variedad. Rock, ska, hip hop, cumbia, pop, que esté variado para recorrer todo el tipo de género y todo tipo de público. Rockabilly, obviamente. Vamos a contar con un corredor de arte en donde vamos a exponer obras de esculturas, pinturas de artistas regios enfocados en el rock. Van a estar haciendo sus pinturas, sus estructuras ahí en vivo durante el festival. Vamos a tener también un área nueva que le llamamos el Machaca Food Truck Park, en donde van a estar todos los chefs más cotizados de Nuevo León, ofreciendo los platillos más típicos de la ciudad. Y la sorpresa que a todos los rockeros de México y de Monterrey les va a encantar. Vamos a montar una sucursal del Café Iguana, adentro del Machaca Fest, en donde va a haber propuestas musicales muy interesantes y va a estar impresionante, la verdad. Nosotros como División Inocular, en cualquier show en Monterrey, pues es especial, ¿no? Nosotros, aunque somos de Matamoros, realmente la banda creció y nos ubica todo el mundo como de Cerro de Monterrey y así lo sentimos nosotros también. Entonces, poder ser parte de un festival como este siempre es bonito. Para nosotros alternar con Don Lupe Esparza de Bronco y con la maldita vecindad y con grandes amigos como la grupa Sonido Bayo Negro, que hemos tenido también la oportunidad de compartir el escenario con ellos y otras bandas que la verdad nunca hemos tenido como oportunidad de compartir el escenario con ustedes. Para nosotros será una felicidad y un honor. Gracias a toda la gente que hace. Estamos muy contentos, muy emocionados porque tenemos un show lleno de invitados, lleno de colaboraciones. Nuestro disco que estamos promocionando se llama Rebel Cats y sus amigos. En este caso, pues va a ser Rebel Cats y sus amigos regios. Entonces, pues no se pierden el show de Rebel Cats en el Machaca Fest. Se va a poner muy bueno. Vamos a poner a bailar a todo el público regio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Besos. Quiero decirles que las víctimas van a llevar su show en 3D, así que cáiganle por favor a ver show en 3D. Y vamos a presentar nuevo video y sencillo también ahí en el, en ese famosísimo festival. Estamos muy contentos de que hayan escuchado a nuestra banda en México y a todos nuestros compañeros también para el festival. Muy contentos de seguir con todo nuestro éxito. Y nos vamos a presentar pues una nueva rola de nuestro nuevo disco y ya de ahí nos vamos a seguir a Europa. Así que, pues muy, muy contentos de despedir México en Monterrey por la primera vez y en el Machaca. Y también me parece muy importante descentralizar los festivales en el país y que nos animemos a viajar para, para, para encontrar una buena experiencia que no sea solo el mío de la vida. Este, y pues nada, estoy, estoy contento. Estoy, estoy contento. Muchas gracias de ir a contarme.